El reciclaje es una responsabilidad de todos. A través de acciones simples y conscientes, cada ciudadano puede marcar la diferencia en el cuidado del medio ambiente. Asegúrate de separar los materiales reciclables, como plástico, vidrio, papel y metales, de los no reciclables. Esto facilitará el proceso de reciclaje y evitará la contaminación innecesaria. Evalúa tus necesidades reales antes de comprar y opta por productos duraderos y de calidad. Reducir el consumo innecesario disminuye la generación de residuos y protege los recursos naturales. Informa a tu comunidad sobre la importancia del reciclaje y las formas de llevarlo a cabo. Fomenta el intercambio de ideas y experiencias para garantizar un mejor manejo de los residuos y un futuro más sostenible.